Para nosotros es un enorme placer presentar un segmento que particularmente disfruto y aprendo bastante con él, que es el segmento de marketing y emprendedurismo acá en el Tribunal de la Tarde con nuestro amigo y hermano Ricky Michel Presenbach. Hermano. Caramba, qué bueno estar aquí con ustedes en mi casa, valga la redundancia, ¿verdad? Porque esto es un espacio ya donde uno se siente muy cómodo. Saludarte, Ernesto, y aquí darte mi más sentido. Pésame, hermano. Sabes que hay un afecto real para ti y para con tu gran padre. Te felicito por ese ser que te acompañó. Muchas gracias. Julio Ernesto. Sí, Ricky. Aquí estamos, querido hermano. No, usted me tenía fuera de su reino. ¿Qué es lo que ha pasado? Jamás, jamás. Tú sabes que ya Ricky y yo pasamos para la categoría del pantalla. Sí, sí, así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, Ricky, como siempre tenemos temas de interés y hoy nos compete trabajar un tema en términos de opinión y conocer sobre todo tus conocimientos y conocer sobre cómo poder administrar, manejar, descubrir el potencial, un alto potencial de un colaborador en un ambiente laboral y cómo administrarlo. Sí, claro que sí. Mira, es muy interesante porque a través del tiempo siempre vivimos con la disyuntiva y luchando por entender por qué Juan Pérez o Juana Pérez nos rinde con una mentalidad de alto potencial o con un rol activo, con buenos resultados. Y muchas veces tú puedes tener un gran colaborador que tiene una mentalidad con un alto potencial, pero el espacio donde lo ubicaste es un espacio, vamos a decir, normativo. Normativo en el sentido de que es un modelo de trabajo muy por procesos, por métodos, por una línea totalmente recta y que este no tiene la facultad para ser creativo. Entonces, de repente, Juana Pérez, que es una mente brillante, necesita de un espacio creativo, de un espacio donde ella tenga la oportunidad de construir resultados, de aportar, de romper modelos, como dicen ahora, desaprender para aprender. Y sobre esta situación, entonces, agregarle un valor importante a la organización. Es un tema que está sobre el tema, sobre el tapete, está muy de moda por la misma situación que tuvimos cuando la pandemia, ese modelo de teletrabajo. Y se ha descubierto qué tan importante son a nivel de los espacios, si son normativos, si son creativos, si hay una homogeneidad a nivel organizacional o si se tiene una organización heterogénea. Y eso influye permanentemente en qué tanto beneficio tú puedes obtener de esas mentalidades de tus colaboradores. Y en ese sentido, Ricky, porque planteas algo interesante. Puede ser que el puesto en donde está dicho colaborador no le permite ejercer todo su potencial. Ese puesto tan normativo es un asunto muy, muy estricto. No se puede buscar la vuelta dentro del mismo puesto porque quizá las capacidades del colaborador, y me estoy refiriendo en este caso a sus actitudes, no permitan que pudiera estar en otro lugar. O sea, ¿dónde estaría el punto medio? Es lo que quiero preguntar. Sí, lo que se propone en estos momentos es que se crean círculos de creatividad. Entonces, llevamos a Julio, llevamos a Ricky, llevamos a Ernesto, a Viané, y nos generan oportunidades o retos donde descubramos cuáles son nuestras áreas de creatividad. Y en esos círculos de creatividad, ya identificamos, ok, Ernesto, para la parte económica, en términos de riesgo, es su fuerte y siempre va a ser propositivo para temas de riesgo. Ah, no, Julio, Ernesto, en creatividad, colócalo en la parte de comunicación y generar una publicidad consistente. Ricky, en la parte de procesos es así, y van construyendo ese perfil, ese punto medio que mencionas para encajarlo dentro de la organización. Ahora bien, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay organizaciones, hermanos, que vienen con una camisa de fuerza generacional a nivel de procesos y no se atreven a una iniciativa de este tipo porque es el reto de romper aquello que no está roto para ver cuál es el resultado. En el área de la comunicación, Ricky, discúlpame, Julio, Ernesto, en el área de la comunicación, que conocemos todos nosotros bastante bien, hay esquemas muy rígidos, que los hemos visto, algunos han sido muy exitosos, pero pareciera que el tiempo está forzando a los creadores de contenido, a quienes trabajan en producción, en televisión y en radio, el tiempo está forzando a adoptar esquemas como el que nos comentas. En un ejercicio sencillo, ¿cómo pudieras ver un modelo en materia de comunicación, que lo podemos armar hasta de manera ficticia acá, que sea un modelo de éxito de esto que estás hablando? Hermano, cuando estábamos en off, hablábamos de un proceso que se ha dado como una plataforma de comunicación y la pregunta surgió, ¿por qué el éxito? Bueno, nos contestamos los tres, es que lograron una diversidad de talentos y como decíamos, te suben a un nivel conceptual a plus, pero luego en la misma plataforma te bajan a un tema urbano, de la calle, del pueblo. Entonces, cuando tú combinas ese espacio heterogéneo y no un espacio rígido homogéneo, óyeme, definitivamente hay un resultado. ¿Qué yo propongo a las organizaciones? Cada colaborador tiene una zona de creatividad, cada colaborador tiene una identidad y es una mente de alto potencial. Los huecos, por ejemplo, ¿tú sabes cómo es que ellos te contratan? Ellos te invitan a un café, te invitan a un almuerzo, te invitan a practicar fútbol juntos y él es tu reclutador. Vamos a jugar fútbol. Vamos a jugar fútbol. Y comparten contigo 90 minutos en una cancha y conocen tus actitudes y aptitudes personales y tu nivel de creatividad en el juego. Y sobre ese modelo, toman una decisión para qué puesto, cuál es el perfil tuyo y qué propuestas deben hacer. O sea, es interesante cómo el modelo ha ido quebrándose y renovándose a propósito de lo que hablabas de contenido y de cómo lograr éxito en sectores maduros, como se supone que es la comunicación. Bueno, tanto Google como, bueno, hay muchos consejeros que abundan sobre el tema de descubrir, invitar a descubrir tu propio potencial. Claro. Sin embargo, en estos casos, tú sabes que a veces cuando existen esos altos potenciales, a veces van acompañados como de un efecto anabólico, un egoísmo, lo que tengo bueno por un lado, pero por otro lado como que lo daño. Y se supone que yo sé para lo que yo doy y eso lo sé yo, nadie me lo impone, nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces, en este caso, cómo poder manejar, cómo una organización puede colocar un alto potencial y llevarlo como a su máximo nivel evitando ese tipo de situaciones. Mira, en gestión, en la gestión del talento humano, se habla mucho hoy de conoce a tu asociado interno, conoce a tu colaborador, o sea, reconoce cómo se maneja él, no solo en el ambiente laboral, en sus prerrogativas, en sus responsabilidades directas, sino qué tan comprometido está con el resultado del yo. O sea, cómo Ernesto, Julio, están comprometidos de que al margen de la organización yo debo lograr que estos dos productos salgan con estas calidades. Si tú llegas a ese punto de identificar cuál es esa valoración, estás muy cerca, Julio, de conseguir ese punto óptimo de tu verdadero potencial. Porque si tú no conoces la aspiración número uno de tu colaborador, cómo se ve dentro de la organización y qué tan importante él siente que esa organización piensa que él es. Con esos tres factores tú puedes lograr acercarte, como dicen, de manera cuasi exacta al potencial y a la promesa principal de ese colaborador. Ricky, vamos a llevar esto a un ejemplo también muy, muy aterrizado, que escucho a la gente quejarse de manera muy reiterada, que es el tema del servicio al cliente en República Dominicana. Lo estoy tratando de manera general. Evidentemente hay industrias, hay empresas, mejor dicho, que tienen mejor desempeño en esta área y hay otras que no. Pero hay como una creencia generalizada de que el servicio al cliente en República Dominicana es malo siempre y cuando sea con dominicanos que esté bregando. Si es con extranjeros, nos explayamos. Complejo de Guacanagariz 2.0. ¿Qué es lo que sucede? ¿Tiene algo que ver esto que nos estás comentando? Es que quizá personas que no tengan las aptitudes para este tipo de trabajo están siendo colocadas allí. O quizá llegan allí sencillamente por una imperiosidad económica sin querer estar en ese tipo de empleo. Mira, hay un factor humano que va mucho desde el punto de vista de lo que planteas. Eso es, ah, servicio al cliente, la organización, ponga Juan Pérez, que se encargue de comunicarse con la gente. Era como una decisión mecánica, no así estratégica. Y por eso el retorno que tenemos sobre ese proveedor de servicio al cliente es horrible. Pero hay un factor también que nosotros en los modelos de negocio estamos equivocados. Tú mencionabas a Google, pero hay personas que no saben que un customer service de Google te gana $75,000 al año. Wow. Customer service, o sea, primera línea. Si no tenía ese dato. ¿Por qué? Porque es su primera interfase con el usuario. Si ese servicio al cliente, recuérdate que ellos trabajan programáticamente todo en inteligencia artificial. Pero cuando a ti te toca conversar con un ser humano en Google, tú estás hablando con un ejecutivo de Google. No con un contestador de teléfono. No, 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 no. Una persona que conoce la matriz organizacional y de servicios y de productos y de portafolios de la empresa perfectamente. Que la promesa principal de Google, él la defiende más que Sergio Virgin. O sea, es un asunto de compromiso, pero un factor mercurial también. O sea, el servicio al cliente es la primera carta que tú pones sobre la mesa cuando te pones en contacto con un mercado metal que tú quieres mantener la relación o conquistarlo en tales fines. Y partiendo de lo que somos, que es una economía de servicio, uno se va a las diferentes áreas. Aquí, por ejemplo, los restaurantes, regularmente la primera cara es un acento sudamericano. Es decir, que te acomoda a ver el servicio, aunque el restaurante sea de un dominicano, etc. Si nos vamos incluso a muchos destinos turísticos, allí te vas a encontrar con que de las primeras caras que te van a recibir son nacionales haitianos. Entonces nos preguntamos, ¿el tema en ese sentido del servicio al cliente está en las personas o es en como los jefes, en las capacidades ya de las herencias? Mira, igual, o sea, hay que formar un colaborador. El servicio al cliente es una carrera, no es un empleo temporal, no es un empleo donde tú no escalas dentro de una organización. Porque dentro del servicio al cliente hay varios niveles y escalas. Hay un servicio al cliente básico que es simplemente de darte la bienvenida, que es un servicio al cliente A, en este sentido, ¿no? En el orden voy. Pero hay un servicio al cliente sobre la base del problema situacional. Que es otro escalón. Que es otro escalón. O sea, y no puede ser el mismo colaborador que te da la bienvenida, el mismo colaborador que te resuelva o te dé seguimiento a tu situación. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando valga la promoción para Claro, cuando Claro empezó a que pasó a Verizon, ellos hicieron una diagramación por segmentos de qué tipo de servicio al cliente, dependiendo de la situación que tú tenías. Y ahí empezaron para tal servicio, teclatar, 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 que era algo desconocido en el mercado. Y ellos comenzaron con este modelo de diagramar, según tu necesidad, así yo asignaba un servicio al cliente, un customer service. Entonces, muchas empresas deciden, bueno, yo voy a poner el acento suramericano, que reciba muy bien. La bienvenida está perfecta. Entonces, tú vas al acento extranjería, Coacanagarix 2.0, pero cuando te toca que el agua que estoy tomando no es X que yo pedí, si no me dieron agua regular, viene una categoría de servicio para la situación que no armoniza con ese acento que te recibió en la bienvenida. ¿Entienden? Entonces, el servicio al cliente, y volviendo a una mente con potencial, el puesto debe tener una ruta. Si yo tomo esta fase del proceso, al pasársela a Julio, Julio tiene que estar claro desde donde yo lo dejé y cómo lo comencé. Igual cuando pasa donde Ernesto. O sea, por eso las áreas deben ser diversas y debemos estar tú, Julio y yo en los puestos donde realmente tenemos un potencial esperado. ¿En cuáles industrias, Ricky, se está implementando eso en República Dominicana? Mira, aquí hay, en la banca, en la banca local, se ha dado de manera importante un movimiento hacia esa tendencia o hacia ese estilo de gestionar. Si te vas a los tres, cuatro bancos más importantes del sistema, te darás cuenta que han segmentado muy bien roles, perfiles, puestos, tu potencialidad. De repente tú estabas en un área de econometría, pero no era lo tuyo, tú eres más de la parte de riesgo, pero tú estabas en la parte de marketing porque estudiaste mercadeo, pero se dieron cuenta que tú eres un experto en operaciones porque tu potencial está en operaciones y se ha reestructurado muy bien. Yo creo que uno de los mejores ejemplos, y a los estudiantes que ven este programa y allá a los jóvenes que están emprendiendo, que mulen los modelos que, que hay muchos modelos que son abiertos y hay mucha bibliografía a nivel digital con lo que están haciéndose en la banca. Para mí es el mejor referente de cómo administrar mentalidades de alto potencial en República Dominicana. Pudiéramos decir que, digamos, la habilidad es una característica de una persona de alto potencial en el sentido de que a veces tú puedes medir quizás ya como empresa y decir, bueno, aquí tenemos este talento, es un profesional, tiene cierto dominio en la área que maneja, etc. Pero más allá de eso, como que tiene una habilidad muy especial, una persona que sabe desempeñarse. Mira, y Julio, es tan importante eso, porque muchas veces el colaborador te da unas señales de que es un creativo natural, de que sabe intervenir situaciones prácticas, que es un pragmático con resultados, porque hay pragmáticos negativos, pero esto es un pragmático positivo. Y por un asunto de jerarquía, de burocracia, de estructura piramidal, no le liberas oportunidades. No le dices, mira, te voy a dar este espacio creativo para que tú coloques tu potencial y propongas y promuevas y generes nuevas formas del cómo debemos hacerlo. Entonces, pierdes ese talento. O, en su defecto, yo que te estoy observando y tú no lo has aprovechado, lo recluto, lo capto. Y hemos visto historias de éxito que podemos durar la tarde entera y llegar al día de mañana contando casos de este tipo. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Hay que liberar las organizaciones. Hay que dejar que los colaboradores participen, que opinen, que generen, que contradigan un proceso, que contradigan una estrategia. Porque, la verdad, el único y el gran beneficiario será la organización. Y hay organizaciones que, me imagino, se resisten a entender eso. Claro. Bueno, hay una empresa que quisiera también reconocer, la que es Mercasit, que ha venido con la nueva presidencia que asumió, que es doña Ligia Bonetti. He visto que están haciendo muchos espacios creativos dentro de la estructura de Mercasit. Y ahí están los resultados. O sea, se han logrado, han escalado en términos de resultados como organización. Sí mismo. De esos canales de investigación, de discovery, etcétera, que yo he estado trabajando mucho un reality que se llama jefe encubierto. ¿Cómo? Jefe encubierto, que es una forma de ellos incluso ver, se encubren como una persona normal. Así es. Y ahí, pues, descubren incluso muchas debilidades de la empresa y se dan cuenta de talentos subestimados. Bueno, yo sigo esa serie y hay un capítulo que me encantó y brevemente se los comento, se los cuento. Que fue una compañía que comenzó con mi pyme de mudanzas y de tomar mercancías en desuso en una casa. Y es una empresa que vale 2 mil, 3 mil millones de dólares. Y él se trasladó, creo que fue a Chicago, si no me equivoco. Y allá descubrió una coordinadora de un área subestimada que terminó siendo franquiciada. Y manejando ya ella en sí una franquicia. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tenía un espacio creativo, no tenía un espacio donde ésta pudiera presentar sus calidades como una mente de alto potencial. Y se logró. Incluso esa joven hasta reclutaba alguna de las mercancías. Claro, claro. Que tiraba la basura, decía, mira. Las reclasificaba, claro. Las reclasificaba. Tú una bicicleta que todavía tiene un uso. Sí, sí, sí. Agregaba valor. Déjame en nombre de la empresa hacer una donación especial. Correcto. A eso voy, o sea, esa mente de alto potencial se vio manifestada con la mínima acción de ese líder de empresa de darle un espacio creativo y decirle, te empodero. Que ahí también hay un tema, Ricky, y sé que siempre el tiempo es limitado. Me imagino que es de psicología, porque ellos tienen que disfrazarse. Es decir, si son los CEO o los jefes, tienen que pasar como una persona común y corriente, porque de el empleado notar que es el jefe, vienen los nervios, viene el tema y quizás no existe como el desahogo, la forma de alguien decir, mira, yo entiendo que la empresa va por mal camino o le hace falta esto. Es decir, mira, se dice en gestión que ser extrovertido como colaborador depende del nivel jerárquico con que te toque comunicar. Entonces, precisamente por eso, cuando se ven con un colaborador lineal que hacen par en cuanto a rango, puestos, espacios, entonces son extrovertidos y comunican ese potencial. Cuando ven la figura, el charm, la etiqueta de que este es el CEO o el CFO, ahí se convierten en colaboradores introvertidos y no comunican ni expresan esos factores que hacen la diferencia en una mente de alto potencial. Bueno, como siempre, edificante. Gracias, gracias a ustedes. Invítenme de nuevo, yo les salgo barato, yo tomo agua. Bueno, siempre la invitación es que esta es tu casa. Claro que sí, así es. Siempre lo ha sido y más ahora que nosotros. Yo soy de esta familia, yo estoy etiquetado con esta marca. Llegaste un día, todos los días son buenos, pero los jueves son bendecidos. Y sobre todo porque contamos con un apadrinamiento de un tiempo para acá. Yo en off. Un señor que se llama Vianney Marcelino. Yo en off escuché. Don Vianney, casi casi. Don Vianney María, Vianney María, Juan María Vianney Marcelino. Yo en off escuché una promesa principal, como dicen las marcas, que estamos formulando una promesa principal muy alentadora. Muy alentador. Lo prometido es de ellos. Lo prometido es de Udavianney. Y vamos a... Bueno, ya... Ah, bueno, no hay tiempo para nada. O tenemos cine, ya nos vamos. Nos vamos, amigo. Bueno, muchísimas gracias. Queridos amigos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Que tengan un feliz resto del día. Y mañana a la misma hora y por el mismo canal Nueva Vez. Les esperamos aquí en el Tribunal de la Tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!